Jajaja Fui juntando el aire Y si me dan cuenta Ya no hay quien me pare Soy feliz Jajaja 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 A ver como dice Riva las manos hacia abajo Como la escorilla Oh 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 Solo está brincando Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como la escorilla Oh 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 Jajaja Soy una luna Dime cuáles grandes Para que tus pernas Lleguen la muerte Soy una luna Jajaja Jajaja Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como la escorilla Oh 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 Soy una luna Soy una luna Tocando palmas Tocando palmas Tocando palmas Tocando palmas Tocando palmas Sí, está lleno, ¿está, Pompe? Say it out. Say it out.